Muy buenas a todos gente que postáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Resident Evil 0 Una historia que ya disfrutamos de ella hace como cosa de un año, creo que ni siquiera ya, creo que son sobre unos 10 meses En aquella ocasión pues Resident Evil 0 lo disfrutamos emulándolo en el Dolphin, en la versión de Gamecube Y en esta ocasión trae la coletilla de HD remaster, esta remasterización, este lavado de cara que nos trae Capcom Tiene alguna novedad jugable pero principalmente el mayor cambio digamos es como digo este apartado gráfico Que ahora mismo viene a la altura que se merece este Resident Evil 0 Tres cosillas muy importantes y muy rápidas, lo primero como siempre muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestra confianza Y estoy más que seguro que vamos a pasar muy buenos ratos en este 0 porque es un juego que merece muchísimo la pena Tengo la garganta un poco tocada, o sea que os pido disculpas, a lo mejor pues me escucháis de forma un poco rara Pero es que llevo tocado unos días y no hay manera de quitarme la molestia, o sea que bueno, os pido disculpas Y quiero dar las gracias a mi buen amigo Frank Shepard, Frank de Blogoccio, porque esta es la versión de Steam, es la versión de PC Y él sabe que soy un gran seguidor de la saga y le sobraba un código y me hizo llegar este Resident Evil 0 HD remaster en PC O sea que gracias a él vamos a tener este 0 en su máximo esplendor Y como digo pues muchas gracias Frank por el detalle En el momento que grabo esto, estoy grabando esto de miércoles Pues mañana jueves en principio tendría que llegarme ese Resident Evil Origins Esa edición donde viene el HD remaster del remake de Resident Evil que salió en GameCube Esa versión que pudimos disfrutar hace cosa de un año, menos No tengo yo el día con las fechas Pero bueno, que disfrutamos aquí en el canal, que yo disfruté de forma increíble y vosotros también por supuesto Y trae también este 0, ya me parece que es una edición que merece muchísimo la pena Encima creo que sale por un precio muy ajustado, creo que son como unos 30 o 35 euros Yo había adquirido, o bueno, adquirí la versión de Xbox One, era la que os iba a traer Pero bueno, como digo gracias al amigo Frank pues vamos a disfrutar de la versión de PC de Steam Que por lo que he visto, vamos, luce estupendamente y esos 60 frames le sientan de escándalo Se ve muy 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 bien este 0 HD remaster Y como digo yo como buen seguidor de la saga pues me apetecía tener esa edición Por supuesto era algo que pedía mi estantería y con ella seguramente que voy a pasar muy buenos ratos Sé que hay mucha gente que no le gusta este tipo de remasterizaciones Obviamente, oye, cada uno tiene su gusto, su opinión Yo a mí me parece que es una buena forma de hacer llegar estos juegos Que por la razón que sean, a lo mejor porque son unos juegos que ya tienen unos añitos O porque salieron de una plataforma que en ese momento no se disfrutaba Pues estoy seguro que hace que estas remasterizaciones pues lleguen a una gran cantidad de gente Que no lo disfrutó y que merecen mucho la pena Este Resident Evil 0 pues yo creo, en mi opinión, creo que es uno de los grandes olvidados de la saga Resident Evil Principalmente yo creo que fue porque fue en un exclusivo de Nintendo en la época de Gamecube Luego salió otra versión también en Wii Pero creo que no llegó demasiado al gran público por decirlo de alguna manera Y me parece una oportunidad estupenda de disfrutar de este 0 Porque en mi opinión, vamos, es un juego que merece muchísimo la pena Como gran novedad, la utilización, o bueno, la utilización, el control de esos dos personajes Por un lado tenemos a un personaje, vamos, mítico dentro de la saga Rebecca Chambers, un nuevo personaje, Billy Cohen Y la mayor novedad de este 0 es que podemos alternar el control entre los dos personajes Pues cada uno de los personajes digamos que tiene unas habilidades Que lo hacen mejor para ciertos momentos a lo largo del juego Luego hay puzzles en los que necesitamos utilizar los dos personajes a la vez Y yo creo que es una de las novedades así un poco más importantes en el apartado jugable Y digamos que rompe un poco con lo visto en los anteriores capítulos de la saga También otra cosa que me voy a entender pues es bastante interesante Es el tema de los ítems En este juego, en este 0, pues no hay ningún tipo de caja, no hay ningún tipo de baúl Los ítems los vamos dejando por el suelo Quedan marcados en el mapa Y nos dice dónde están Pero directamente podemos desechar por si tenemos poco hueco Yo creo que eso le da un poco Le da un poco un puntito de dificultad O digamos a lo mejor de estrategia Donde tienes que elegir a tal personaje Al otro O no puedo llevarme esto Necesito dejar esto Dar la vuelta y regresar Porque no quiero dejar un unito atrás Y yo creo que le da un puntillo muy muy fresco a este Resident Evil 0 Vamos, sigue obviamente con la marca de la casa de la saga Resident Evil Y yo creo que es un juego muy muy disfrutable Que disfruté en su momento en EnCube Al emularlo Y que voy a disfrutar por supuesto de nuevo Junto a vosotros en este HD Remaster O sea que, lo dicho Un placer disfrutar de otro capítulo de la saga Resident Evil aquí en el canal Y vamos a comenzar una nueva partida Vale, vamos allá Vale, opciones Tenemos el del tema pantalla Tenemos dos opciones Una es el formato de 16 novenos y otro 4 tercios Vamos a jugar en 16 novenos Vamos a jugar en el control original Y dentro de control es lo bueno que tiene Es que tienes muchísimas configuraciones diferentes Muchísimas Y hablo de que puedes mapear prácticamente todo Cambiar el mapeado del mando completamente Y creo que puede ser muy interesante para encontrar el control que mejor vaya contigo Y los subtítulos Para entenderlos obviamente Ya que está completamente traducido al castellano Está localizado pero no está doblado O sea que vamos a comenzar A midwestern town in America Raccoon City A solitary island far off in the sea Rockford Island An island that would become the second raccoon city Sheena Island There are still many unanswered questions About these seemingly unrelated yet intensely traumatic events Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved Little is known as to the origin of this faceless corporation When was it established By whom And how was the T-virus created To uncover the truth We must delve deeper into the events Which transpired in the beginning Before the mansion incident Do you think so too Yeah Do about it Hold off for a while I wonder how those are And if you can react to this I wonder how those are ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y así comienza este Resident Evil 0. Bueno, obviamente, como bien explicaba en la introducción, este Resident Evil 0, pues siguiendo la línea argumental, siguiendo la parte numérica de la saga, pues obviamente se trata de una precuela de ese Resident Evil 1 original que ocurre en la mansión y que estos son los momentos anteriores al comienzo o lo que ocurrió, digamos, antes de ese Resident Evil original. Bueno, bienvenidos al tren, todos al tren, Ecliptic Express. Uno de las zonas de todos los Resident Evil, pues una de mis zonas preferidas de comienzo, me parece que esta parte del tren es una pasada, es una pasada. Y como estáis viendo, vamos, el trabajo gráfico es brutal. Los 60 frames le sienta, vamos, estupendamente, mirad esas manchas de sangre, mirad ese suelo, mirad esa luz, esa lluvia detrás de los cristales, es increíble, increíble. Por supuesto que no podemos pasar, restaurante. Puerta del vagón, restaurante está cerrada, es imposible entrar. Vale, bien, vamos a ver un poco los controles. 180, estupendo, correr, vale, entrar, bien. Vale, y vamos allá. Vamos, esta zona a mí personalmente me encanta. El Ecliptic Express me parece una pasada como está hecho. Este es el Ecliptic de la Supervisión de Star's Bravo Team. Por favor, identifiquenme. ¿Quién hay alguien ahí? El gobierno anunció que el gobierno ha anunciado que se entregue a una discusión de las salas. Pero, como se ha pasado, cuando se ha pasado, el gobierno se ha quedado en el gobierno. El gobierno se ha quedado en el gobierno. Atrás Va, va, va Va, Rebeca Va, va, va Bien Estupendo Rebeca Rebeca Personaje Vamos Que vivimos a lo largo de la saga Pues ya lo vimos varias veces Obviamente un personaje que a mí me gusta mucho Me gusta muchísimo Rebeca Mucho Todos los personajes sobre Digamos que tiene una personalidad pues muy marcada Pero Rebeca No sé Es Aunque se nos presenta así como la novata del grupo Star Se nos presenta un poco pues como la más joven Se nos presenta Pues Se le ve un poco como de niña Pues obviamente es un personaje que Que digamos que a lo largo de Realmente a lo largo de este escenario Pues crece mucho, ¿no? Y está Es un personaje que es muy interesante A mí me gusta mucho Rebeca Chambers Buena habitación Numerada Bien Aquí tenemos balas Estupendo Munición de pistola Aquí es el buen amigo No tiene buena cara Seguro que han atacado a este pueblo desgraciado Mientras dormía Tiene el cuerpo cubierto de una sustancia viscosa Una sustancia que veremos Vamos A lo largo de todo el juego Mucho por desgracia Y mirad el efecto de la lluvia Mirad Que el agua cayendo a través del Por el espejo Perdón, por el cristal Es una pasada Una pasada Venga Dejo de ser pesado Aquí hay una nota Diario del pasajero 14 de julio Hoy hemos recibido órdenes del jefe Nos ha encargado la inspección del laboratorio de las montañas Orkley Nos hemos organizado en dos grupos En nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia los experimentos para la producción del arma biológica tipo Y139 tuvieron que interrumpirse por proceder con esta investigación Lo mismo ocurrió con el tipo Y139 Todavía no hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus T-crustace Aún quedan muchos aspectos interesantes que estudiar Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar un cambio considerable La densidad, tamaño, reproducción de toxinas y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlarse podremos crear un arma muy poderosa Sin embargo la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente una de estas zonas es la cabeza Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estaría investigando sobre esto Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudaran a avanzar en nuestros experimentos 19 de julio Por fin se acerca el día La emoción es cada vez mayor Los periódicos de Raccoon y todos los canales de televisión se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos en las afueras de la ciudad No puede ser el virus No, es imposible Pero y si... No, no puedo preocuparme de eso ahora Tengo que centrarme en la investigación y asegurarme de que todo sale bien Y por tantísimo ese eco que comentaba del virus De esa cepa crustácea del virus Muy interesante, luego más adelante sabemos por qué Bueno, obviamente todavía lo tengo fresco el juego Aunque bueno, mi memoria deja bastante que desear No penséis 2-0-1 Hay cosillas que me acuerdo, otras que no Pero eso no va a hacer que no disfrutemos de este cero Temazo, obviamente como todo Resident Evil Zona con música tranquila Zona de guardado Vamos Y encima temazo Está muy bonita este tema de las zonas de guardado Vamos a cogerla ahí Ahí teníamos una cinta Que no vamos a coger De momento Porque en total no necesitamos llevarla ahora Y aquí hay una nota Órdenes de investigación Manchas de sangre Algunas partes son elegibles A 8 millas al norte de la ciudad de Raccoon La montaña de Sorkley Está el centro de formación de nuestra empresa Ha permanecido cerrado durante varios años Estamos llevando a cabo un estudio preliminar para su reapertura La primera unidad de investigación ya está desplazada Y ha empezado a recabar información En estos momentos me hallo en los caminos para unirme a ellos Los siguientes datos son extractos de las memorias de William Birkin Y la primera una investigación Y la prim... De una no sé qué investigación Vale El resto del documento es elegible Órdenes de investigación Vale 2-0-1 de momento Como digo Esa cinta de tinta Que necesitamos para la máquina de escribir Obviamente mítico dentro de la saga Resident Pues de momento no la vamos a utilizar Está cerrada y no se puede abrir En la puerta pone Oficina del revisor El control El control como digo Es el control clásico El control pues Es una gozada Sinceramente Mirad que por ejemplo En el 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 Resident Evil 1 Pues creo que Juego con el En el nuevo Control Y Nah Y luego la verdad Me arrepentí un pelín Entonces Como estoy ahora mismo De jugar Como estoy de jugar Pues digamos Otros survival así Un poco más clásicos Pues la verdad Se me hace Se me hace bastante fácil Ahora Porque estoy grabando Otras cosillas Y jugando otras historias Y se me hace bastante Sencillo Entre comillas El cadáver de este empleado Del tren Ha sido brutalmente despedazado Tiene algo en la mano Coger llave del tren Si Billy Cohen Billy Lieutenant Cohen So You seem to know me Been fantasizing about me Have you You were the prisoner That was being transfer For execution You were with those Soldiers outside Oh I see You're with stars Well No offense Honey But Your kind Doesn't seem to want me around So I'm afraid Our little chat time Is over Wait You're under arrest No thanks dollface I've already worn handcuffs I could shoot You know Edward Are you alright What happened It's worse than We can't You must be careful Rebecca The forest Is full of Zombies And Monsters Zombies And Monsters Vale Atrás Bicharraco Atrás Atrás Eso desgraciado Tío No Ay Dios Que mala suerte Tío Vamos a darnos Metros Bien Estupendo 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 Esta parte Es muy puñetera Esta parte Es muy puñetera Porque Uno Rebeca Aguanta 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 Rebeca Aguanta Tiene muy poco Aguante físico Digamos que El Tanque Del equipo Obviamente Es Billy Y Esta parte Ya se puede complicar Un pelín Porque Esta zona Por el tema De cámaras fijas Es un poco Es un poco puñetera Cuando Te quedan los perros Digamos Fuera de cámara Entonces Esta parte Puede complicarse Un poco Al principio Tampoco Tampoco es la locura Con un poco de cuidado Tampoco hay que Mucho problema Pero puede ser un pelín Puñetera Puede ser un pelín Puñetera Pero bueno Pasamos bien la zona Vale Atrás Jefe Bien Vamos Al suelo Recarga Cielo Estupendo Uno en menos Esta parte No veo yo Pasarla Corriendo Es bastante complicado No sé Si este Estará muerto O nos la querrá liar Nada Eso está sequísimo Vale Si Perfecto Cuando ya veis Que cuando tienen Esos charcos de sangre Pues obviamente Quiero decir Que Que los eliminamos Definitivamente No ocurre como Como en el Remake En el Resident Evil 1 remake Donde si no los quemábamos Pues Ya sabéis Se transformaba Se volvía más violentos Y demás Aquí simplemente Terminamos con ellos Y desaparecen Parecen huevos En torno a ellos Se ha formado una película Viscosa Mucho asco Esos Esos Bichos Muchas Babosas Mucho, mucho asco Cogemos la hierba Y aquí tenemos algo Se trata de un teléfono antiguo La línea ha sido cortada Así que es inscribible No parece que haya mucho más Y esta parte Está Completamente Cerrada Mirad Que bien luce Mirad el modelo de Rebeca Luce muy bien este juego Y los 60 frames Vamos Tiene una suavidad Estupenda Estupenda Ya de por sí Los gráficos de este juego Como De este juego Son muy bonitos Muy bonitos Luce muy 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 bien Y aquí es una gozada Vamos a ver Esta es Rebeca Pronto Rebeca ¿Puedo ¿Puedo ¿Qué es tu ? Pronto Enrico ¿Puedo 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 Me Puedo Responde Rebeca, puedo escuchar. Ahora escuchamos. Hemos obtenido información detenida sobre el fugitive de un documento encontrado en el coche. Billy Cohen ha matado como muchos de los 23 personas. ¿23 personas? También confirmamos que fue institucionalizado. Así que mantengan su guarda. ¿Me escuchas, Rebeca? Prueba. Están alerta, Rebeca. No habrás pensado dos veces antes de te matar. ¡Enrico! ¡Captain! ¿Hola? ¡Hola! Se ha utilizado la llave del tren. Probablemente necesites más esta llave. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí, vale. Abrimos la zona de la cocina y vago en restaurante. Ya no. No. Esta机a va a ser peligroso al parque. ¿Por qué no nos subeamos? No, no, no. ¿Por qué no nos coopamos? Es un poco. Lo que nos preocupamos. ¿Por qué no nos coopamos? No tengo que tener una oportunidad de hacerlo solo. ¿Me esperas de confiar a ti, un felonado querido? No necesito tu ayuda. Puedo manejarlo de mi propia. Y no me llamas pequeña niña. Bien, mía. ¿Qué debería llamarte? El nombre es Rebeca Chambers, pero eso es el Oficio Chambers para ti. Bueno, entonces, Rebeca, ¿por qué no vas a probar mientras espera aquí? Pero a ver, hombre, ya la vemos así a lo mejor en plan, pues un pelín... A lo mejor se puede ver incluso el personaje indefenso y tal, pero obviamente forma parte de un grupo especial y por algo será. Tiene pinta de ser una puerta automática, aunque ahora no hay suministro eléctrico, así que no se abrirá. Vale, esta era la entrada, si no recuerdo mal, a la cocina. Y aquí tenemos una nota que dice... Aviso para los supervisores. Antes de cerrar el vagón restaurante y tras comprobar que todo el personal abandonado al compartimento, las puertas automáticas deberán cerrarse y cortarse su suministro eléctrico. El generador para la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón. Se llevará a cabo las inspecciones oportunas cuando el tren esté estaccionado. Tras la inspección, habrá de usarse la escalera al fondo de la segunda planta del vagón restaurante. Corporación Umbrella Mantenimiento. Aviso para los supervisores. Perdón. Esta puerta está cerrada por el otro lado. Perdón, señor? Señor? No! Sir! Mal rollo que da aquí el amigo, colega Mal rollo que da aquí el amigo Pues no gastamos una bala con él, ni una ¿Estás bien? ¿Quién es ese chico? ¿Qué pasa? ¿Quién está controlando el tren? ¿Quién está controlando el primer tren? Escucha, tenemos que cooperar con los demás desde ahora, ¿sabes eso? Bueno, yo no... Clue in, chica. O tal vez que te guste ser un guión. Bien, pero solo recuerda que te voy a disparar si intentas algo divertido. Bien, ahora tomes estos con vosotros. Si encuentras algo, dame un llamado, ¿vale? Que mona, Rebeca. Es que es mona. Es muy mona. Muy mona, Rebeca. Bueno, pues ahora ya tenemos un nuevo compañero. Ahora ya llevamos a Billy Cohen con nosotros. O podemos dejarlo atrás, obviamente, pero quiero decir que ahora ya llevamos un segundo personaje. Y ya del segundo personaje, cambio de personajes. Cambio de personajes. Puedes alternar entre los dos personajes protagonistas, Rebeca y Billy, para utilizar sus diferentes habilidades y progresar en el juego. El personaje de control será el principal y el personaje que no controles será el aliado. El aliado puede moverse solo. Puedes usar R para controlarlo por ti mismo. Al elegir aliado en la pantalla de estado, podrás decidir cómo quieres que actúe. Solo, ambos personajes se mueven por separado. Equipo, el aliado siempre sigue al personaje principal. Ofensivo, el aliado ataca de forma automática. Pasivo, el aliado no atacará. También puedes pulsar Back para alternar entre solo y equipo. Y para cambiar de personaje, tenemos que pulsar Y. Para superar situaciones difíciles, tenemos que decidir qué personaje saldría mejor del atolladero. Intercambiar objetos. Cuando tu aliado esté cerca, puedes intercambiar objetos en la pantalla de estado. Elige el objeto y selecciona Intercambiar. Personaje, Rebeca. Habilidades. Puede combinar hierbas. No se defiende muy bien y puede utilizar botiquín para mezclar sustancias químicas. Personaje, Billy. Habilidades. No puede combinar hierbas, especialmente hábil en combate, y puede empujar objetos grandes. Si el aliado ha atacado hombres por sobrajes, morirán al sufrir heridas graves. Echa un vistazo a su estado de vez en cuando. Si el no aliado está siendo atacado en una habitación diferente, pedirá ayuda por radio. No dudes ni un momento en ir a socorrerle si necesita tu ayuda. Cooperar con tu aliado. Algunas situaciones son demasiado desagradables para un solo personaje. Cuando estés en un aprieto, quizás tu aliado pueda echarte un cable. Bueno, pues ya estamos, como digo, con Billy. Vale, perfecto. Seguimos. Ahora mismo tenemos como principal a Rebeca. Como secundario, con el stick derecho podemos mover a Billy. Y podemos decirle que espere, que venga con nosotros. Entonces, si decimos que se queda en el punto justamente donde queremos que esté, no podemos separarnos de él. Vale. Bien. Con Y podemos cambiar entre uno y otro. Estupendo. Vale. Y a ver como podemos... Bien. Vale. Vale. Eh... Aliado. Vamos a llevarlo como... Pasivo. Sí. Vale. 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 Vamos a dejar aquí a... La buena de Rebeca. Y vamos a hacer subir... A la escalera del techo a Billy. Hay unas escaleras. Parece que conduce al techo del vagón. ¿Subir las escaleras? Sí. Parece chulísima esta, eh. Muy chula esta parte, tío. Ese tiene movimiento, ese agua, eh. Muy, muy chula esta parte. Ah, la habíamos encontrado... Recordáis que habíamos encontrado, pues, ese papel donde nos comentaba el tema del techo. Que se podían realizar ciertas, eh... Pues, reparaciones. Hay un agujero. Hay un agujero en el techo. Es muy arresado acercarme más. El cable de alimentación se ha partido. ¿Volver a unir el cable? Sí. Y ahora tenemos corriente. Y tenemos alguno de Billy en esta nueva zona. Y ahora estamos separados, por supuesto, de Rebeca. Por cierto, bichos asquerosos, eh. Bichos muy asquerosos. Muy puñeteros. Muy jodidos. En ocasiones. Porque... Bueno. Ya lo veremos más adelante. Bastante, bastante jodidos. Porque dan bastante, bastante guerra. Eh... Sobre todo cuando están en... En cierta forma, por decirlo de alguna manera. Y son un poco, un poco puñeteros. Vale. Llave del tren. Aquí tenemos una llave. Eh... Esta puerta... Está cerrada. Hay algo atascado en la cerradura. Y por eso el manillar no gira. Con algo afilado podría sacar lo que tapona la cerradura. Vale. Estupendo. Vamos a mirar. A ver que tenemos aquí. Examinar. Examinamos. Y es una llave que pone... Sala de... O bueno. Habitación del conductor. En la placa pone oficina del revisor. Pues nada. Perfecto. Una llave. Estupendo. Mi inglés, por lo que veo, deja muchísimo que desear. Vale. El ascensor de servicio se ha perdido en la primera parte. Llamamos al ascensor. Vamos a llamar al ascensor. Y este ascensor podemos utilizarlo... Colocando objetos. Vamos a poner esta llave. Vale. Ahora vamos a dejar un ratillo. Sí. Venga. Vale. Y ahora vamos con la muera de Rebeca. Aquí está Rebeca. Con su manilla. Es muy mítica ella. Vale. Bueno. Pues vamos a ir a la parte... Una de dos. O podemos ir... A... Esta parte. Que vimos. Que es la zona... De... De la... De la cocina. Pero todavía no vamos a ir ahí. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir a guardar. Vamos a dirigirnos a... A utilizar nuestro primero punto de guardado. Nuestro primero guardado. Y a ver si... Aquí hay que tener un poco cuidado. Oiga, amigo. Oiga, amigo. Gracias, hombre. Hay otro. Este todavía se levanta, el desgraciado. Gracias. Vale. De carga. Vale. Vamos, Rebeca. Que bien se ve. Mirad esa sangre, por favor. Podríamos pasar. Pero yo voto... Por dejar la zona ya limpia. Aunque nos gastemos unas cuantas balas. Para eso está. Vale. No parece que hay ninguno más. Bien. Esta zona, en principio, limpia completamente. Limpia como una patena. Porque... Sobre todo esta primera parte hay que ir mucho arriba, mucho abajo. Y... Y suelen respalmear, si no me equivoco, los... Los enemigos, si no me equivoco... Sobre todo un poco más adelante. Obviamente, como tenía este sistema de cámaras fijas... Pues es un poco puñetero. No sabe realmente dónde están. A lo mejor si te mueves demasiado rápido y vas demasiado adelante... Salta a la siguiente cámara... Y te pillan. Entonces valen más... No sé exactamente cómo vamos... De munición. Oye, los zombies dan todo el asco, eh. Vaya. Es que tengo la manía de tocar Y para cambiar de... Para entrar al... Al inventario. Tengo que hacerme todavía... ¿No te levantas, amigo? Al menos, va. El mítico lo llamaban. Vale. Ese está, vamos... Más seco que la mojama. Hay cadáveres, eh. Ahí en el fondo hay gente muerta, tío. Esos cadáveres. Esa mano que se mueve. Está muy, muy bien. Vale. Y... Llegamos a la... 201, puede ser. Que es donde se encuentra esta... Sí. Vale, perfecto. Es una máquina de escribir. Si tienes una cinta para máquina de escribir, puedes... Guardar tu progreso. Sí, pero antes necesito cogerla... Esta. Vale. Estupendo. Sí. Genial. Vamos a coger, vamos a guardar... Y vamos a guardar datos. Vamos a guardar. Estupendo. Ahora mismo, obviamente... Tampoco diría que fue un pequeño error, pero... Visto lo visto, podíamos haber traído ya la primera llave. Obviamente era lo que teníamos que haber hecho, haber cogido la llave. Me cegó un poco el tema de venir a guardar. Pero bueno, tampoco es que sea ningún problema. Obviamente podemos ir atrás sin ningún tipo de problema. Recoger esa llave que necesitaremos en esa oficina del revisor que se encuentra en este mismo pasillo. Una zona que ya vimos, pero que no pudimos acceder a ella porque obviamente faltaba esa llave. Bueno, pues vamos a sacar el primer capítulo de este Resident Evil 0 HD Remaster. Vamos, los primeros momentos, pues como siempre digo, pues... Este juego, lo primero, principal, entra por los ojos. Un juego que se ve estupendamente. Se ve muy, 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 muy bien. De verdad, es una gozada. Como digo, el apartado gráfico de este juego a mí personalmente siempre me llamó muchísimo la atención. Siempre me gustó mucho. Y verlo a estos 1080, a estos 60 frames, con esta suavidad, esos modelos... Es, vamos, es una gozada. Es una gozada volver de nuevo a la saga Resident Evil. Que como siempre digo, pues es una saga que a mí personalmente me gusta mucho. Aquí en el canal, pues tiene un peso muy importante. Pasamos muy bien con la saga Resident Evil. Y sobre todo este Resident Evil 0. Como digo, pues es a lo mejor el Resident Evil que pasó un poco de... Sin llamar demasiado la atención. Entre comillas, obviamente. Pero que, vamos, os recomiendo a todos que disfrutéis. Si no lo jugasteis, si no lo jugasteis en su momento lo vais a pasar, vamos, genial. Porque es un juego, como digo, que... Kaik es un juego que merece nuestro tiempo y un juego que hay que tener muy en cuenta. Pues lo dicho, como siempre, un placer regresar a Resident Evil de vuestra compañía. Espero que hayáis pasado un buen rato. Como siempre digo, os invito a continuar la serie aquí en el canal. Y os invito a dejar en comentarios lo que queráis. Quiero saber qué opináis, si os gusta, si lo jugasteis o no lo jugasteis. Por supuesto, que os oigo vuestra voz aquí en mi canal, Richard979Betacode. Lo dicho, no robo más tiempo. Like y favoritos si os gustó. Dislike si nos gustó. Y por supuesto, nos vemos de nuevo en este tren en movimiento. En este Resident Evil 0 HDR Master. Un saludo para todos, gente. Cuidaos. Pa.